Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Hay muchos compañeros, como ustedes saben, un grupo importante que participan en Carta, que están en Frankfurt, que están hablando de la Feria del Libro, y que han sido... Argentina está invitado, y bueno, están allá que luego vuelven a llamar, y otros, bueno, bueno, vamos a dar comienzo. Por eso, creo que vale decir que es un día que tiene una connotación especial, hace 43 años que asesinaron a Ernesto Che Guevara en Bolivia, y podemos decir, algo ha tenido que ver el Che cuando está en juventud, con todas estas 43 años, y creo que vale, aunque puede ser arbitrario, pero vale, vendirle un homenaje, y en él, como paradigma de una época, a todos los que cayeron luchando por sus ideales y por cambiar el mundo. Un aplauso para el Che. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.